100.0 vive Burgos Vive en la mañana Burgos Vive Música con Saber tocar el piano es una de las actividades más bonitas que podemos hacer en nuestra vida la música llena nuestra vida y es una de las cosas que más nos hace felices para hablar de música, de tocar el piano y de ser felices está hoy con nosotros a través de las ondas Natalia Sabater que ha escrito un libro titulado Aprendí de pianista de la editorial Manontropo en el que cuenta con las maravillosas ilustraciones nada más y nada menos que de Laura Borràs para que su lectura sea amena y muy divertida Buenos días Natalia, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por entrevistarme Pues Natalia, lo primero agradecerte que se soy con nosotros en los micrófonos de Viverradio para presentar este fantástico trabajo Aprendí de pianista de la editorial Manontropo y lo segundo, felicitarte por esta recopilación de contenidos musicales que como tú bien dices, son un cuento mágico para que Clara y Dani, sus protagonistas descubran qué es y de dónde viene el piano y aprendan a tocarlo Mi primera pregunta es, como decís tú y Laura a la hora de escribir este bonito libro ¿Desde cuándo te apasiona el piano y qué hace de este instrumento, el piano, una cosa tan especial? Pues mira, a ver, este libro Aprendí de pianista es el segundo libro que he escrito el primero es Aprendí de músico y tiene también algunos de estos personajes pero el primero trata del lenguaje musical y este segundo, el de Aprendí de pianista pensé que sería bonito hacer como una continuación del primero pero con el piano como protagonista porque es mi instrumento, es un instrumento que he tocado desde los ocho años, empecé con ocho años y creo que es un instrumento muy completo porque puede hacer melodía, acompañamiento a la vez es un instrumento solista que no necesita ningún otro instrumento para hacer un concierto, para hacer música y en cambio también es un instrumento que puede acompañar a otros instrumentos y tocar en una orquesta, bueno, si eres compositor es un instrumento básico de saberlo para poder escribir música y bueno, te quería comentar que Laura es la ilustradora, a ella le pasaron el texto desde la editorial y ella pudo captar muy bien la idea del libro e hizo unas magníficas ilustraciones que ayudan mucho a hacer atractivo el libro, me encantan, de hecho me encantan estos dibujos que ha hecho A mí también me parecen fabulosas, además el libro, o no sé si decir este cuento lo has distribuido en siete capítulos en los que analizas un eso como forma de introducirnos a la práctica del piano desde un día en el museo hasta de dónde viene el piano, las teclas negras, las blancas la mano izquierda, luego la mano derecha, en fin, que se hace muy ameno y didáctico ¿Pensáis que es una buena forma de enseñar a los niños y niñas para que se introduzcan en este maravilloso mundo de la música que es el piano? Sí, 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 la idea es que, o sea, el objetivo de este libro es que de una forma amena el lector, que puede ser niño, niña, adulto, quien sea, entre en contacto con el piano y con su aprendizaje que tenga ganas de aprender más, que diga, qué chulo, tengo ganas de aprender a tocar y de adentrarme en este mundo Y tratáis además de que el primer contacto con un instrumento musical como el piano sea atractivo, apasionante e incluso motivador Cuéntanos, ¿qué pueden hacer los padres que nos están escuchando y que tengan el deseo de que sus hijos toquen algún día el piano para que este sea el instrumento que les inicie en el fantástico mundo de la música? Pues yo pienso que es importante que les puedan apuntar a una escuela de música o que hagan clases particulares con un buen profesor o profesora de piano para que prueben a ver si les gusta porque pienso que tocar un instrumento como es algo que requiere dedicación, pasión, ganas, que tienen que gustar y lo tienen que probar de la mano de un buen profesor que les transmita estas ganas de aprender y esta ilusión por la música Natalia, aunque eres de fuera, puede parecernos que tocar el piano es algo sencillo Sin embargo, no lo es y de hecho requiere mucha práctica y de muchos sacrificios Yo te quería preguntar, ¿compensa todas las horas que se dedican al piano hasta que se empiece a tocar de una forma aceptable? ¿Ayuda también a los niños a aprender con mayor facilidad otras asignaturas como por ejemplo las matemáticas? Pues mira, sí que es verdad que parece fácil pero tocar el piano o cualquier otro instrumento requiere mucha práctica y sacrificio porque se tiene que invertir muchas horas de tu vida en practicar pero bueno, esa dedicación es progresiva cuando empiezan los niños que son más pequeños o adultos cuando empiezas tienes que practicar menos y a medida que las piezas musicales son más complejas hay más dificultad técnica y tienes que practicar mucho más pero si te gusta mucho y esto ya lo vas viendo pues el esfuerzo sí que pienso que vale la pena porque vas viendo tu progreso y es apasionante ahora sí que es verdad que tienes que esforzarte tienes que estudiar mucho ¿Y ayuda a los niños? Y pienso que sí que la música ayuda sí, ayuda a aprender otras asignaturas sobre todo a tener un hábito de estudio a ser responsable, a ser voluntarioso también te ayuda en la sensibilidad te estimula la sensibilidad y la creatividad y las ganas de expresar sentimientos y de expresarte Y la magia que tiene el piano se valora mucho cuando llegamos a ser mayores y no hemos hecho mucho caso a la hora de aprender el piano ¿Dirías tú que lo conveniente es empezar a practicar desde pequeños e introducirnos en el mundo de la música lo antes posible? Sí, a ver, es mejor empezar como en un deporte también es mejor empezar de pequeños con 7, 8 años pero lo importante es empezar también cuando el niño o niña esté preparado tenga ganas porque a veces hay padres que fuerzan a niños que son demasiado pequeños o aún tienen muchas ganas como de jugar y aún no están preparados para aprender el piano para estar allí sentados y concentrados y en cambio pues si esperan uno o dos o tres años más a que el niño lo pida y lo vean más como más tranquilo más centrado pues creo que a lo mejor puede ir mejor porque de adulto también puedes aprender a tocar lo que pasa es que cuesta más no tienes tanto tiempo para poder practicar pero bueno, lo importante es hacerlo cuando uno tenga ganas de aprender sobre todo, de estar preparado Y tocar el piano también requiere de conocimientos musicales como el solfeo para poder leer las partituras ¿se puede empezar a la vez, estudiar solfeo y tocar el piano? ¿o quizás sea mejor primero saber algo de solfeo para conocer las partituras, las notas y demás y luego empezar a tocar el piano? Pues a ver, para mí a lo mejor lo ideal sería aprender primero el lenguaje musical pero también se puede aprender y empezar a la vez Lo que sí que encuentro importante es dar la importancia al lenguaje musical que se estudie piano como asignatura y lenguaje musical también como otra asignatura porque es importante para leer, escribir partituras tener una independencia que los niños sean autónomos porque si no depende mucho del profesor que les vaya enseñando paso a paso en cambio si saben ya leer pueden ser más autónomos para ellos mismos coger una partitura y decir voy a tocarla yo solo y es importante, pienso también Aprovechas también en este libro para dar a conocer cómo nació el piano habláis de la popularidad que llegó a tener por ejemplo el clavicordio en los siglos XVI y XVII ¿hasta qué punto conocer sus orígenes ayuda a los niños y a las niñas a amar y a desear aprender a tocar el piano? Sí, pienso que todo es cultura siempre está bien conocer cosas y creo que sí, que ayuda a valorar más el instrumento a entender sus orígenes pero bueno, lo importante es que te guste el instrumento actual que tenemos ahora mismo pero bueno, todo ayuda un poco y es importante a nivel cultural tener esta visión además cuando estaba escribiendo el libro fui al museo porque está ambientado en un museo el libro y fui al Museo de la Música de Barcelona vi todos estos instrumentos antiguos y me dio la idea de hablar un poco de ellos para introducir más contenido en el libro y bueno, lo encontré interesante Hoy en día además tener un teclado en casa pues no es demasiado costoso como lo era hace unas décadas tener un piano ya no hablemos de un piano de cola ¿hasta qué punto el hecho de que se haya democratizado para todo el mundo tener un instrumento como un teclado, un piano en casa ha influido en el aumento que toca en el piano? o a lo mejor me dices y me llevo la sorpresa de que ahora que lo tenemos todo ha bajado las ganas de tocar el piano de aprender a tocar el piano No, yo creo que ha ayudado ha ayudado muchísimo porque hay teclados muy económicos más pequeños que te ayudan a que te puedas iniciar en el instrumento que no te tengas que gastar tanto dinero al empezar un instrumento que no sabes si te va a gustar si no y entonces pues es importante empezar siempre yo pienso con un teclado más económico y antes de hacer la inversión y comprar un piano acústico que es más caro pero que si te gusta el piano y quieres llegar pues aprender más y llegar incluso a nivel profesional así que es imprescindible un piano acústico pienso pero para empezar ha ayudado muchísimo que puedas comprar un teclado económico y que lo puedas poner en cualquier sitio en casa porque también ocupan un espacio los pianos acústicos Y también actualmente hay muchísimas posibilidades existen más conservadores de música más que nunca y ya no hay que recurrir al profesor particular que también era muy costoso todo esto se nota en que hoy en día la gente toca más el piano también Sí, 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 sí y tanto hay más facilidad pienso, sí más económicos y hay muchas escuelas de música municipales, privadas en todos los municipios encuentras y entonces es más fácil acceder a estudiar música Y también a lo largo del libro incluís códigos QR para explicar de una forma muy didáctica y muy amena la práctica del piano ¿dirías que hoy en día las posibilidades de aprender a tocar el piano son infinitas con internet? Sí, sí, sí ayuda mucho las apps los canales de YouTube toda la información materiales que hay online para aprender sí que ayuda mucho pero pienso que es un complemento para iniciarse para ayudar a complementar y a motivarte pero lo ideal es estar con un buen profesor o en la escuela de música En el libro no te dejas nada hablas de las partes del piano de los pedales las cuerdas e incluso el clavijero las teclas explícanos ¿cómo ven los más pequeños estas partes de un piano? ¿son un juego para ellos? Sí, sí, sí es todo un juego porque abrir la tapa del piano y ver que dentro hay todo lo que hay dentro los pedales las teclas los martillos y hacerles experimentar que toquen una tecla y vean lo que pasa dentro esto les encanta es como un es un juego para ellos es muy divertido sí, les apasiona y se quedan muy sorprendidos porque no se piensan que dentro del piano cuando abres la tapa hay todo este mecanismo y como no también hablas del diapasón del metrónomo de la importancia del ritmo incluso de la postura que hay que adoptar ¿les resulta sencillo y sobre todo atractivo todo lo que rodea saber tocar música con un piano o existen momentos de crisis y de querer abandonar? ¿cómo se consigue reforzar la motivación para los más pequeños? sí, a ver sí que hay momentos de crisis porque a veces a los niños les cuesta esforzarse quieren que salgan las cosas enseguida no tienen paciencia y se frustran un poco en algunos momentos sí que pasa porque la música y un instrumento no es fácil entonces lo que hago intento que que toquen las canciones o las piezas que les gusten les dejo escoger y a veces me piden canciones me piden a lo mejor la canción que sale por la radio una que les gusta mucho que las arreglo a su nivel las preparo para que la puedan tocar y entonces sí que se motivan mucho y tienen ganas de practicar y les anima mucho esto a seguir estudiando sí, poder tocar algo que a ellos les llega y les gusta ¿no? pues Natalia entonces no se cansan de tocarla Natalia Sabater autora de Aprendí de Pianista de la editorial Manontropo gracias por respondernos a tantas preguntas y tan interesantes en esta entrevista esperemos que muchos padres se hayan animado a que sus hijos aprendan a tocar el piano te felicitamos por tu excelente trabajo y te deseamos que sigas ayudando a los más pequeños a iniciarse en el mundo de la música y a tocar el piano y también como no que tengas muchos éxitos personales y profesionales pues muchísimas gracias ha sido un placer Natalia un abrazo muy fuerte igualmente igualmente buenos días un abrazo adiós adiós adiós